Antes de llegar aquí, yo trabaja en casa de familia. Por parte mía estoy muy amañada y a pesar de todo hablo por todos mis compañeros, que también yo los veo muy amañados aquí en este programa. El alimento es muy bueno, el desayuno, el almuerzo y las tardes que los dan también son muy sabrosas, muy ricas. Son muy buenos con nosotros, nos dan mucho amor, los tratan bien. Aquí todos los tratan con mucho cariño y estamos muy agradecidas con la gobernadora que puso este programa para nosotros los de la tercera edad, que siquiera se acordaron de nosotros los adultos. Sí, yo se lo agradezco y le mando un beso y un abrazo y que Dios me la bendiga y que siga adelante con nosotros los de la tercera edad.